Esquizofrenia. Eric Majano, de 37 años, sufre de esquizofrenia, un trastorno que desde el 2002 lo ha dejado desempleado. Hoy ha llegado a la Comisión Calificadora de Invalidez para que lo evalúen y obtener una pensión si tiene suerte. ¿Desde el año 2002? Sí, sí, más intenso todavía porque me deprimo, me pongo desesperado porque ando sin cinco en la bolsa para que me deprimo estar solo y salgo a buscar trabajo en la calle. Cuatro. ¿La otra mano? Cinco. Concéntrese. Seis. No, concéntrese. Seis, ocho. Este otro. La suerte de Eric, como el de todos los trabajadores, depende de la evaluación que hagan los tres médicos de la Comisión Calificadora de Invalidez, un ente estatal adscrito a la Superintendencia del Sistema Financiero. En la búsqueda de la pensión, no todos tienen suerte. Aproximadamente, un tercio de los 18,000 afiliados que han buscado este beneficio desde que se inició el sistema de pensiones privado en 1998, no lo han conseguido. Uno de ellos es Edgardo Canizales. Hace dos años, se cayó de un techo trabajando para Prysmart y se fracturó la columna vertebral, la pelvis, el brazo y el tobillo. Y a pesar de su delicado estado de salud, no logró el 50% de invalidez mínimo necesario para obtener una pensión. ¿Usted hizo su solicitud para obtener su pensión por invalidez? La hice. ¿Qué pasó? No califiqué. Me faltan el 13% de invalidez para poderme dar la pensión. Dos veces. ¿Cuánto le asignaron en un informe? El 37%. Y es el 50 más uno. Dos veces he metido los papeles, la metí en el 2009 y la metí en el 2011, y no me la asignaron. Negada la pensión, Edgardo ha buscado justicia en los tribunales y espera una compensación de la compañía para la cual laboraba. Tengo dos años de no trabajar. Cada cosita que hago, voy con el dolor de columna. Entonces, lo que yo no espero es que me vayan a romper las barras que me han puesto y vaya a quedar parafléico, como le dije yo a la licenciada de la superintendencia. Entonces, licenciada, le dije yo, aquí los ven, tienen que venir uno, le dije, en sillas, ruedas, ya he hecho un desastre uno para que le den su pensión. Si es dinero de uno, le dije, no es dinero de ustedes. Ah, mira, ahí yo no sé, me dijo, pero aquí los médicos que dan esto, lo que dan ellos, ellos se dan su informe y yo no me puedo meter en nada. Ah, vaya, está bien, pues. Más que se enoja uno, pues. El enojo de Edgardo es compartido por muchos afiliados a las administradoras de fondos de pensiones que creen que la Comisión Calificadora de Invalidez busca sólo el interés de esas compañías y no el de las personas afectadas por enfermedades y accidentes. En principio, una AFP no pierde dinero cuando se otorga una pensión porque el riesgo por invalidez es cubierto por compañías aseguradoras contratadas con parte de las cotizaciones de los trabajadores. Son las aseguradoras las que salen perdiendo y estas empresas están vinculadas a las AFPs al ser parte del mismo grupo financiero. La aseguradora con AFP pueden tener ciertos vínculos accionarios porque los dueños pueden ser del mismo grupo o el mismo conglomerado financiero. En ese sentido, sería el conglomerado financiero el que podría estar teniendo pérdidas o ganancias extraordinarias, pero no es directo porque las AFPs tienen por obligación sacar una licitación para contratar el seguro año con año. Lo que sucede es que normalmente, normalmente, el seguro lo toma la aseguradora del mismo grupo financiero. Ese vínculo entre AFPs y compañías de seguros que por ley tienen voz, pero no voto en las decisiones de la comisión calificadora, no deja de levantar dudas en el sentido de que pudieran haber presiones para que la comisión dictamine en contra de los afiliados. Pero la doctora, emérita de Brizuela, miembro de esa comisión, descarta esa influencia y afirma que todos sus dictámenes son estrictamente técnicos. Cuando la comisión calificadora emite un dictamen, lo hace con calidad técnica, con las normas de calificación en la mano. Nosotros no recibimos cotizaciones, nosotros no pagamos beneficios, entonces nuestro trabajo es neutral. Estamos apegados únicamente al trabajo y a la ciencia médica y a realizarle un trabajo de calidad al solicitante. Las compañías de seguros tienen derecho a reclamar considerando que no tienen el grado de porcentaje de invalidez que la comisión estipula. Por supuesto que se les escucha porque son parte interesada, pero en realidad es muy raro que la comisión haya emitido un dictamen que tenga que ser cambiado. Como la ley no prohíbe esos vínculos entre AFPs y aseguradoras, la regulación debe estar enfocada en las conductas de los que determinan qué pensión se otorga y cuál no, dice el funcionario. Como le digo, no está prohibido, sino que tendremos que ver un poco más las conductas, y verificar efectivamente que lo fundamental sea otorgar una pensión si la persona tiene un porcentaje de invalidez que lo requiera. Nosotros estamos aquí para supervisar de que ellos no ejerzan, digamos, ninguna influencia sobre la decisión que se toma en la comisión. Dinora Roldán Martínez, de 54 años, vive en el barrio Lourdes, con su madre de 88 años y su padre de 85. Dinora sufre de epilepsia y hace 12 años demandó a la comisión calificadora de invalidez porque se le otorgó un porcentaje de invalidez insuficiente para obtener una pensión. Su caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. En septiembre de 2011, finalmente la justicia le dio la razón y ella obtendrá ese beneficio. Como no estaba en silla de ruedas ni en cama, que no aprobaba el porcentaje de invalidez, solo me ponían el 30% o 35% de los vértigos. Entonces yo pues en realidad hacía juicio a ellos, de decir, pucha, si quieren verme en silla de ruedas o en cama para poderme pensionar. A partir del mes de septiembre es que ellos dicen que me van a empezar a pagar, hasta el mes de junio, porque ya en julio cumplo los 55 años. Y no sé si ahí me van a, no sé que me van a volver a evaluar, han dicho ellos, no sé si para dejarme ya como por vejez o invalidez. O sea que la invalidez me la han puesto parcial. Ahí lo que dice en la calificadora, ahí dice el 50.20%. Como a los médicos, a la calificadora de invalidez, ellos sean justos, pues, conscientes, porque que vean lo humano de la persona, no vean lo que es material de una empresa, porque van a ir a, por agradar al dueño de la empresa, pues ellos van en contra de aquella persona que necesita, que se siente mal. Aunque Dinora ya ganó la batalla legal, aún debe resolver el problema que plantea sobrevivir con pensiones que no alcanzan para llevar una vida digna. El monto de las pensiones es bajo, en parte porque las inversiones realizadas por las AFPs con el dinero de los cotizantes no generan las utilidades esperadas. Hay una caída importante y eso tiene, de alguna manera, un impacto importante sobre el monto final de la pensión. Solo para darle un ejemplo, un punto extra en la rentabilidad del fondo de pensiones le implicaría un punto, más o menos, un aumento de un 20, 25% en el monto de la pensión. Pero por muy baja que sea la pensión, para personas como Eric le representan una gran ayuda. Hoy repita después de mí esta frase que le voy a decir, pancha, plancha con cuatro planchas. Pancha, plancha con cuatro planchas. Ok. Haga esto que está escrito aquí. Cierre los ojos. No, háganlo. Háganlo. Ah, lo escribo. No, háganlo. Esta acción. Esto que está escrito aquí, háganlo ahorita. O sea, cerrar los ojos. Tengo 66 años y soy una señora soltera, ¿verdad? Que he tenido mis hijos, he tenido cuatro y a los cuatro los he educado, pero él, en el caso de él que se me ha decaído, deseo que me le den la pensión para cuando yo me muera, que le quede esa pensión para que él se pueda sostener. A la luz de las quejas de los cotizantes, es evidente que se necesita de cambios al interior de la comisión calificadora. Yo pensaría que lo que tendría que reforzarse en primera instancia es la comisión calificadora. Reforzarse, mejorarse su atención, quizá dotarla de más médicos para que los trámites sean más expeditos y mejores, ¿verdad? Creo que por ahí es un punto de mejora. Y luego que la superintendencia verifique con las AFPs que se llevan a cabo bien los tramitologías también, porque puede ser que también haya problemas administrativos en las AFPs a la hora de tramitar las solicitudes que nosotros llevamos. Gracias por ver el video.